Goleada del Real Madrid femenino 1-4 ante el Betis en un encuentro donde pues creo que hay muchas cosas buenas que destacar es verdad que la primera parte ha sido bastante deficiente más allá de que estos partidos ya sabéis que en la temporada se ha demostrado que no son vasos comunicantes es decir, dices oye el Madrid a golear al Betis esto le servirá para encontrar su mejor versión frente al Atlético bueno esto es algo que evidentemente uno lo tiene que dejar en duda pero más allá de eso, centrándonos en el partido de hoy, creo que es un encuentro que en esos 8 minutos que han aparecido los 3 primeros goles ha habido momentos de calidad ofensivamente lo que pasa y la pena es que en defensa el Real Madrid pues es un equipo vulnerable que incluso este Betis actual de María Pri le hace daño con relativa facilidad es verdad que volvía hoy a titularidad Rocío, Toril obviamente la tiene que meter en dinámica Sousa y Vana no pueden jugar todo es un partido donde Olga tiene que seguir recogiendo sensaciones en un momento no sencillo para la futbolista sevillana pero como digo, más allá de si podías esperar más o menos rotaciones creo que es un equipo que en la segunda parte ha tenido un comportamiento correcto ofensivamente a nivel de movimientos Moller-Brun, creo que es un dúo, el dúo danés que puede generar muchísimas cosas interesantes permuta muy bien, cambian posiciones, físicamente son altas, jugadoras con un volumen de gol muy importante Brun, titularidad, gol y asistencia, gol de puro 9 y una asistencia preciosa con la zurda Caroline Moller que sigue de dulce con el gol en la Liga F, creo que han sido dos de las mejores noticias Toril, como hemos dicho en este canal, tiene que encontrar a la Brun titular para mí tiene que ser titular en este equipo y Moller, por supuesto, un recurso muy importante en este momento de temporada además en una posición de segunda delantera que creo que le viene sinceramente muy bien creo que se siente bastante cómoda y se nota en la confianza que está exportando Atenea demostrando que por la derecha no es su mapa de calor por la izquierda es donde genera peligro y así lo demostró con el gol también Linda, minutos para también descansar de cara al partido del Atlético de Madrid quiere tener Toril descansada la futbolista colombiana que en la primera parte probablemente fue la jugadora más activa y que más cosas quiso hacer aunque no estuvo especialmente acertada aunque sí, como digo, protagonista para mí junto a Sandy Toletti que está haciendo un momento de temporada muy bueno creo que es la constante del equipo titularísima actualmente en el medio del campo la francesa tiene que ser renovación sí o sí es el elemento seguro que tiene a nivel competitivo el Real Madrid dentro de la doble medular el sistema de 4-2-3-1 que suele emplear Toril y Toletti es primordial en este Real Madrid actual y bueno, minutos para Feller también que entró en la segunda parte aunque no hizo gran cosa Maite Oroz que fue titular también un partido importante Maite creo que dejó detallitos de calidad a la futbolista Navarra creo que estuvo bastante proactiva entre líneas en las zonas donde ella realmente le gusta aparecer no tanto por banda sino digamos sintiéndose liberada por otra centrocampista de más trabajo como este caso es Sandy Toletti y creo que hizo un partido realmente interesante sin tampoco ser extraordinario pero Maite intentando también encontrarse en este perfil de partidos consigo misma es una jugadora que para Toril el año pasado era la jugadora 12 muy importante este año ha perdido frescura, bagaje, protagonismo, incidencia y más allá de algún momento puntual esta temporada pues no ha sido una jugadora regular ni mucho menos Claudia Zornoza también para guardar la ropa en el partido entró para darle un poquito de oxígeno a ese centro del campo Freya Siria Olofsson en fin, un partido donde goleas, intentas dar frescura, rotación de cara al partido frente al Atlético de Madrid que es para mí el importante porque el de Copa el Madrid no iba a ganar esta Copa de la Reina y bueno, está muy bien aparecer en la Final Four como el año pasado pero el Barça obviamente se va a llevar ese título es la realidad, duele pero es así y ya lo veréis, el Barça pues lo normal es que gane, salvo milagro y nos tenemos que concentrar en el objetivo que se ha marcado el club porque el objetivo del club es quedar segundas entonces nosotros no podemos pedir más de lo que exige el club y el club está en la línea actual de Champions Star en Europa la próxima temporada y vamos a ver cómo se clarifica el panorama pero el Real Madrid está en una buena línea para obtener ese objetivo que se ha marcado el club al corto plazo así que lo he dicho, buenas noticias Atenea, Cygne Brun, Caroline Muller Hailey Raso que también le dio bastante movimiento punzante y agresividad ofensivamente hablando generando bastante peligro por ahí también Hailey en el centro del campo Toletti me ha encantado ese pase brutal para que Cygne Brun en modo nueva ariete que es finalizará de manera bastante talentosa y pequeños detalles de calidad sin tampoco vamos a tirar las campanas porque el Betis es lo que es pero bonitas cosas hemos visto por parte del Real Madrid dentro del terreno de juego momentos de brillantina, de calidad, de detalles técnicos en una segunda parte donde ha habido 8 minutos de impacto con 3 goles momentos donde el equipo luego bajó un poquito el ritmo después de resolver yo creo que dijeron ellas mismas bueno, vamos a bajar y reservar un poquito de fuerza para el partido ante el Atlético de Madrid este próximo miércoles, 14 de febrero y luego a partir de ahí pues bueno, no tener lesiones, no tener problemas físicos que este equipo no ha parado de tener problemas físicos será también algo súper importante de cara a este partido que era un partido de administrar esfuerzos, el once, los cambios intentar ganar lo más fácil posible a un equipo factible para golear tal y como se ha demostrado en partidos anteriores el Betis es un equipo que se nos da bastante bien así que nada chicos, poco más que decir de este encuentro previo paso del partido fundamental en Alcalá de Henares este próximo 14 de febrero, el Día de los Enamorados a las 8 de la tarde, un partido vital para la Liga para ese segundo puesto objetivo de la temporada para consolidarlo y dar un golpe de efecto encima de la mesa en fin, ya sé que no es el momento ni mucho menos más ilusionante de la sección pero aquí estamos para apoyar a las chicas esperemos ganar al Atlético de Madrid me gustaría que me comentaras individualmente qué es lo que más te ha gustado del partido para ti cuál ha sido la mejor noticia del encuentro en fin, muchas cositas entiendo para comentar nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao